¡Jala! 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 ¡Jala parejito y suave! La pierna. Ok, paso. Cambia de dirección, hermano. ¡Pierna! ¡Pierna! ¡Uno más! Ahí, quietecita, quietecita. ¡Jala suavecito! ¡Jala suavecito! ¡Jala suavecito! ¡Jala! ¡Jala suavecito! ¡Jala! ¡Jala la pierna primero! ¡Perfecto! ¡Jala! ¡Jala suavecito! ¡Corta otra vez la rienda! ¡Cierra! ¡Ay, quietecita, Liza! ¡Quietecita, no te muevas! ¡Otra vez! ¡Vuelve a jalar suavecito! Ahora, quédate quieta ya ¡Abre tu vuelta! ¡Abre tu vuelta! ¡Esto! ¡Ahí ya loco otra vez! ¡Lista! ¡Ahí cuando va a saltar! ¡Quédate quieta! ¡Ahí es! ¡Muy quieta! ¡Muy quieta! ¡Quédate quieta ya! ¡Perfecto! ¿Entiendes?